Pues, Denise de Calaf, sí le va a cantar a las mamás este 10 de mayo, porque si no falla, pues qué óptalo. Bueno, pues ya le cambió la letra a su famosa canción, y ven por qué. Denise de Calaf, lista para el Día de las Madres. En exclusiva, la compositora del tema Señora Señora, insignia de esta festividad, manda un mensaje a las mamás. Han sido los pilares de los hogares, las mamás han sido las grandes heroínas, las que han tenido que quedar encerradas, aguantando los malos y muertos en todo el mundo, teniendo que cocinar 12 veces al día, porque en el encierro da más hambre, entonces comen mucho. Revela que el COVID-19 la orilló a modificar la letra de la canción, que no puede faltar cada 10 de mayo. Pensando en esto fue que yo decidí cambiar la letra un poco y decir, madre, dame permiso. De Calaf se solidariza con las madres cuyos hijos han fallecido a causa del coronavirus. Cuídense, quedes en casa un poquito más, y les mando un besito en el corazón de cada mamá, de cada una de ustedes, serán la luz que nos van a guiar. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz.